Hola que tal amigos de Mondo Xbox, vamos a seguir las aventuras de Lara que ya casi ni me acuerdo por donde íbamos Justo nos quedamos aquí delante de esta entrada y a ver, vamos con la historia principal Vale, simplemente nos hace falta la contraseña, ya podemos ir vestidos como nos dé la gana ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta pantomima de la rebelión? Hasta que triunfemos y ya no seas una amenaza ¿Y me lo dices a la cara? Sabes que soy... Amaru recuerda quién eres Soy uno de vosotros Claro, por eso hiciste que me detuvieran Si mi hermano viviera, descansen Sí, pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo Vuelve a casa Estoy en casa Esta es mi casa Un urato sueña por un instante ¿Cómo prosperará Paititi cuando amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior? Al pachino, ¿eh? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino Juntos lo hacemos Todo lo que he hecho Ha sido por Paititi ¡Todo! Cuando estaba dividida, la unifiqué Vas y vienes Como si tu vida aquí fuera opcional Sí He vivido en el mundo exterior Y he visto lo que se avecina Cada día ¡Avanza más! Es una serie de televisión, ¿eh? Paititi No sobrevivirá a la invasión Todo lo que somos Será robado O destruido Pues deberíamos combatirla juntos Es la voluntad de nuestro pueblo ¿Reestableciendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi un tiempo Pero no No impedirá el descubrimiento La invasión Nuestro destino es estar condenados ¡No! ¡No! Debemos ser osados ¡Firmes! Colabora conmigo Necesito tu inteligencia Y tu resistencia en mi mundo ¿Un mundo gobernado por la secta de Kukulcán? ¿O debería decir la Trinidad? Si lo que quieres es el control Lo tendrás Ayúdame ahora Garantiza la seguridad de Paititi Y luego Podrás gobernarlo a tu antojo ¡Te entregaré el trono! ¡Lo haré! No Encontraré la caja Y restableceré el sol Ojalá su luz te juzgue ¿Por qué me menosprecias tanto? El tío no se mueve ni para visitar a la cárcel Hace que nos traigan Les fallarás La caja ha desaparecido Un misionero, Andrés López La robó hace 400 años Con ese nombre tiene pinta de que si no es de España ¿Qué? Has... Me han gastado tu vida buscando en el lugar equivocado Vete ya Esas sonras sonras institutions ¡Artes no hay Es decir Os zorro Lo haré Es decir Los zorros Ojalá Sonras 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 No, no, no. Y ese parece que le da igual todo. ¿Qué lo tienes? ¿Por qué le habrá invitado a alguien aquí? No, no, no. No, no, no. La cantidad de coleccionales que hay aquí. Va por aquí. Y los que me estaré dejando. No, no, no. No, no, no. No se ve nada. No enciende la linterna por su cuenta. Qué gran fallo. El tema de la linterna. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Si, cuando saquemos a un uratu de ahí, iremos a buscar la caja juntos. Yo estoy alucinando ahora. Vale, tumba de desafío cercana. Bueno, ¿qué? Pues nada, que no va a tocar un viaje alternativo, por lo que estoy viendo. Este buen hombre aquí descansando, ¿qué tal? No, ni nada, nunca así. Qué pasó. ¡Qué pasó! ¡Golet, iachen. ¡Gracias! Ya cuando lleguemos al otro lago le hacemos un corte de manga a los tíos que estaban impidiéndonos el paso. ¡Vaya tela! ¡Gracias! Bueno como para no irlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy para allá. Sospecho que por aquí podamos hacer algo más. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi no consigo ver el fondo. Espero que tenga. Interesante. Esta cueva ha debido de ser erosionada por un río subterráneo. ¡Aleluya! Se ha dignado encender la linterna a la mujer. ¡Aleluya! 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 ¡Ah! ¡Ahí arriba hay una especie de gramado! ¡Aleluya! 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 —¡Aleluya! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Sú保fin! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Vácil! ¡Fácil! ¡Pácil! Eso no está bien. Antigua túnica de piel de lobo que perteneció a aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque para qué hacerlo más ancho, ¿no? Siempre rozándonos por el etenario. Yo desde luego no podría hacer nada de lo que hace esta mujer. Me hubiera quedado en la primera puerta. Me hubiera quedado en la primera puerta. Vale, dame un vuelto por aquí. Me hubiera quedado en la primera puerta. 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 Ya está chupado. Llegar. Y la ataca un poco. Pues si fuera un normal, ¿no? La caja no está en Paititi. Lo sé. Ya está al lado entrando por la ventana. Es que no va a pasar. Tendré que unirme a Amaru. Todo aquello por lo que he luchado se perderá. No permitiré que eso ocurra. Venga, vamos. Se acaba el tiempo. Alguien debe encontrar esa caja. Si el sol no se recarga o se rehace el mundo, todos seremos destruidos. Pero he encontrado otra pista. Creo. Los tatuajes de tu brazo, la garza y el eclipse son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja. ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chekchel. Y este refleja mi pasado. Simboliza a Xinchichikua, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme allí? Me viene un poco mal ahora. Vigilan la tumba. Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado. Pero Amaru no tiene esta pista. No sabe qué es lo que debe buscar. Sí. Sí. Eso no quieras, eh. Estará hasta arriba de guardias. Veremos cómo sortearlos. Será peligroso. Estoy segura. Vale, listo Me pongo la máscara para que no me reconozcan y venga ¿Cómo está, Exley? A salvo, él me ayudó a encontrarte Ya debería estar con mucho La salida, muy bien Muy bien Yona, estoy con un huracán Estupendo, Exley quiere hablar con ella Madre, enviaremos refuerzos Debo apoyar a Utsu o aprovechar la confusión para ganar territorio Exley, quedas al mando mientras estemos separados Confía en tus instintos ¿Qué pasa con él, Loputsi? ¿Qué pasa con él? ¡Mudsi! ¡Utsu! ¡Deixa pau un durado! ¡Gucin! ¡Nocid ist te superunas! No dará un horario ¡Aент lupo de Schmaban! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Crees que era el último? Por ahora. Debemos ir al distrito superior enseguida. Ve tú delante. Esto describe algo cercano. Un guerrero antaño feroz se alzó a modo de advertencia. Caí de su boca y ahora descanso a sus pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Tenemos vía libre. Vamos. ¡Suscríbete!